Nuestro chef es el yogui, porque nos tiene una receta, de verdad escuchen esto, un detox para el hígado que es buenísimo. Buenísimo, que a ti hace un año ya que te lo estoy diciendo, hay que hacerlo y hay que hacerlo. A ver, cuéntanos. Ahí va, señora, preste mucha atención, es muy simple, tenemos que tomarnos un sábado, entonces desde el miércoles vamos a intentar llevarle una dieta lo más cercano al vegetarianismo, comiendo guacamole, ensaladas, frijolitos, quesadillas, de flor, de calabaza, de cuchillacocos. Sin comer carne, vamos a descansar. Sin comer carne, esa es la idea. Y entre comidas va a tomar un litro de jugo de manzana separado en cuatro tazas, muy simple, como si fuera colación. El jugo de manzana tiene ácido málico y va a limpiar nuestra cañería interna poco a poco. La tubería, ¿no? Simple, la tubería. Ahora, llegó el sábado y el sábado, tempranito de la mañana, desayuna vegetariano y a las 12 del mediodía se va a hacer este smoothie muy simple. Tres cucharadas de avena, dos cucharadas de miel, una manzana y un plátano bien licuado y tenemos esto porque nos va a dar como el azúcar necesario porque vamos a empezar al mediodía. Un ayuno de aguas hasta el domingo a las 10 de la mañana. ¿Simple? ¿Se entendió? Ajá. Muy bien. A ver. Ahora. Y si no, está en las redes, ¿no? Está para estar en nuestras redes y en la de Chef Yogi también. Ahora, va a comprar un paquetito de sales de Epsom, que es cloruro de magnesio, que le cuesta 30 pesos y sirve para dos personas. Entonces, aquí yo solamente gasté 15 pesos. Cuatro cucharadas y va a mezclar una cucharada con un poco de medio vaso de agua y va a hacer la primer toma a las 6 de la tarde. Muy bien. Así de amor, puede estar hasta acá arriba. Puede ser un poco más, pero yo prefiero hasta ahí para que le haga... Se lo toma rapidísimo. Porque sabe como a mucho metal y tal vez. Como a clavos, ¿no? Como a clavos, como chupar muchos clavos. Seis de la tarde. Seis de la tarde. Luego, a las 8 de la noche, otro. Tiene que tomar en cuenta que tiene que estar en su casita, tranquila, leyendo un libro, meditando, viendo películas bonitas, esas que nos enriquecen el alma. ¿Sí? Bueno, y a las 10.30, a las 22.30 de la noche, va a ser lo que el burrito va a hacer aquí. El jugo de una toronja. Aceite de oliva. Muy bien. A la toronja. Media taza de aceite de oliva. Media. Media. Con toda una toronja. ¿Sí? Se cierra. En un frasquito reciclado. Una toronja completa. Sí. Se saca. Aquí. Se cierra muy bien y se lo toma y se acuesta a dormir. Y pruébalo. Pruébalo. Yo lo voy a probar. Sabe a derezo de ensalada. Como no comió en todo el día, le va a saber delicioso. Sabe riquísimo. Delicioso. Bueno, se acostó a dormir, pone el despertador, se levanta a las 6 de la mañana y se toma otra cucharada con sal de Epsom. Se acuesta a dormir y a las 8 de la mañana se toma la cuarta cucharada. Y le puedo asegurar que con esto va a descomprimir el hígado. Y de ahora en más y la vesícula biliar, se van a ir las piedritas de la vesícula. Entonces, claro, y con esto lo que hacemos es resetear nuestro hígado para cualquier tipo de dieta que quiera. ¡Miren! ¡Miren! Me explotó el bolero. Gracias, mi querido Javi. Y seguimos con más. El reto 21 de Diego Di Marco para adelgazar. Hoy, 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 muy rico tu cintura.